El calor ha llegado a límites insoportables y el aire contaminado que se está respirando parece ser indiferente a muchos malos seiveños que sin importar lo que se está viviendo en el país siguen con la mala práctica de quemar basura. Y es que la policía municipal recibe hasta 45 denuncias diarias de ciudadanos que ya no soportan lo que hacen sus vecinos, que increíblemente en su mayoría son personas de la tercera edad. Estamos recibiendo un promedio entre 30 y 45 denuncias diarias de las cuales, por ejemplo el caso de ayer atendimos un promedio casi de 18 denuncias de las cuales pues lastimosamente la mayor cantidad de personas que les hicimos el llamado de atención en este caso eran personas de la tercera edad, mayores de la tercera edad a las cuales pues su costumbre pues ha sido esa, el quemar basura, pero les indicamos que estaban atentando pues contra el sistema, el medio ambiente, lo cual pues es cuestión de cultura la verdad y le pedimos a la ciudadanía pues que cambie este tipo de acciones. Y es que por si usted no lo sabe, quemar basura es una falta que le puede conllevar a una multa situación que se realiza no solo en casas de habitación, sino que en negocios como chatarreras por lo que se tomarán fuertes medidas contra quienes infrinjan las normas de convivencia ciudadana. Eso ya está tipificado, esas faltas en el plan de arbitros y se les hacen las respectivas sanciones. Otras denuncias que también tenemos es en algunas chatarreras, por eso les decimos a los amigos de los recicladores que nos apoyen con eso porque si no se van a ser sancionados también para sacar metales, cobre u otro tipo de metales, están quemando cables y esos cables sí son más tóxicos, esas quemas todavía. Y es que el daño al medio ambiente provocado por el hombre regresa a él a través de lo que se está viviendo, altas temperaturas y contaminación atmosférica, lo que provoca a su vez en los humanos golpes de calor o numerosas enfermedades que incluso pueden provocar la muerte. Desde la Comisión de Salud de la Corporación Municipal también nosotros estamos alarmados y preocupados por esta gran cantidad de humo flotante que hay en el ambiente y que pues es una burbuja en la que estamos viviendo de humo y esto pasa factura a tal grado de que pues la mayoría de edad las personas empiezan a presentar enfermedad pulmonar obstructiva crónica, se llama eso, y fibrosis pulmonar. Para Telenoticias en Cámara, David Jonathan Ruiz, les informó Ninoska Morales.